...y eso que me da una cosa que nos pone dorado. Maripano viene de cocinera, ¿eh? No, 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 no viene de cocinera. Aquí ahí tenemos dos, 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 de maripita. ¡Venga, Juan Carlos! ¡Me acompaña! ¡Un abrazo, un abrazo! ¡Me acompaña! ¡Me acompaña! ¡Me acompaña! ¡Me acompaña por el canto! ¡El cuir de mi montura me acompaña por el canto! ¡En las maneras de invierno, que salgo con mi caballo! ¡Que salgo con mi caballo! ¡La petaca, el agua ardiente, con la pelliza abrigado! una berea entre enojos y mis perros a mi lado. Y al compa de un fandanguillo, no he visto cosa más grande, no he visto cosa más grande que darle los buenos días al campo de mi arafe. En el cruce de camino, me cito con mis compadres. Me cito con mis compadres, en el cruce de camino, me cito con mis compadres. De lejos lo veo venir, por entre los olivares. Por entre los olivares, viene esa jaca campera, bosquero besando el aire. Con esa lengua castaña, Dios mío, con que andares. Y al compa de un fandanguillo, no he visto cosa más grande, no he visto cosa más grande que darle los buenos días al campo de mi arafe. Claro, y con pocas palabras. Hablan los hombres del campo. Hablan los hombres del campo, claro con pocas palabras, hablan los hombres del canto Se dicen los buenos días, sin corazón y sin engaño Sin corazón, sin engaño, y avanzada la mañana se saca el mojo del año Y en un jarrillo de lata, las penas se van lavando Y al compar un fandanguillo, no he visto cosa más grande No he visto cosa más grande, que darle los buenos días al campo de mi árabe Vienen por aquellos cerros, las nubes amenazando Las nubes amenazando, vienen por aquellos cerros Las nubes amenazando, y los capotes de agua, cubren montura y caballo Cubren montura y caballo, a la venta de mi primo, llegamos a refugiano La alcina en la chimenea, me pide moto y fandango Y al compar un fandanguillo, no he visto cosa más grande No he visto cosa más grande, que darle los buenos días al campo de mi árabe No he visto cosa más grande, que darle los buenos días al campo de mi árabe Con un miele, con un miele, con un miele Saca la otra Con un miele, con un miele